El pueblo de Malvinas apoyó a Cristina, senadora, con más del 45% de los votos, y Cristina fue senadora. En el 2007, el pueblo de Malvinas apoyó a Cristina, presidenta, hacieron y gobernador. Y el 75% que el pueblo de Malvinas lo hizo sentir en la urna, y Cristina tuvo de acá la elección más importante del país. Y realmente nos causa mucha antipatía, alguna profunda decepción, alguna profunda tristeza. Ver a esos compañeros que andan saltando de partido en partido es una vergüenza. Creo que la sociedad argentina, nuestro pueblo, ya no toleran ese tipo de conducta. Y en nombre del peronismo, sentarse con los dueños de los medios y con la sociedad rural, es realmente una afrenta para los compañeros que hicieron grandes nuestro movimiento. Los intendentes que nos acompañan son las caras vivientes del esfuerzo de ese primer mostrador de la democracia al cual ustedes se acercan. Es una suerte poder compartir con los intendentes, con los movimientos sociales, poder compartir con el sindicalismo y con todos los vecinos de Malvinas. Pero esto, esto es mucho más que obras. Estos son los 3.700.000 vivas y pibes que su papá recibe en la Asignación Universal. Estos son los 2.500.000 que jubiladas y jubilados que no hubieran tenido su lugar. Estos son los chicos de la escuela secundaria que reciben su computadora. Gracias por acompañar a Luis Vigona. Porque acompañar a Luis Vigona es estar al lado del pueblo de Malvinas. Porque acompañar a Luis Vigona es estar cerca del proyecto nacional. El gobierno de Cristina tiene, bueno, a Daniel Scioli en la provincia y a Luis Vigona acá en Malvinas. De esto se trata, de insertar en Malvinas dentro de este modelo nacional, seguir haciéndola crecer como se hizo hasta ahora, y bueno, trabajar en conjunto para fortalecer y redoblar todo lo que se hizo. La mejor campaña son estos cuatro años de gestión. Así que se van a profundizar las políticas nacionales y las políticas provinciales insertas en el proyecto nacional.